bueno querida os rambiutita os qué sucede me pasó una gran cagada ayer pasó una gran gran cagada estábamos jugando ayer en el modo battle royal vamos a mostrarlo mientras lo relatamos casa de accesorios bueno el que no lo conoce una parte de un equipo se convierte en accesorio varios pintos y el otro va disparando a las cosas y eso se trata de ir encontrando qué enemigo es un accesorio que no cuando me tocó ser cazador por defecto el arma que me dio era la k-47 que tenía a punto de desbloquear el diamante y quería hacer el vídeo qué pasó eventualmente ejecuté a más de 10 enemigos y desbloqueé el diamante así que ahora vamos a ir a multijugador no vamos a ir a oasis vamos a principales punto caliente vamos a elegir el mapa se mea satélite para para tener una en satélite o sea con lo cual ya tenemos la k-47 vamos a verla acá 47 armero camuflaje diamante acá está ven desbloqueado y fue sin querer por eso no tuve el vídeo de la k-47 ha ocurrido sin querer pero bueno ahora para que no me ocurran más estas cosas vamos con el de mi arma favorita la fr 556 bueno vamos a ver ya que estamos acá necesito camuflaje el diamante estaba bloqueado 149 de 150 partidas con 10 bajas cada partida o sea que vamos en el mapa satélite y a ver si conseguimos los 10 bajas y el camuflaje y este sería el vídeo que inaugura la parte del diamante del camino del oro y el diamante dejamos el cosca como último en oro y ahora vamos con la segunda arma porque la primera fue la k-47 let's go bueno por qué por qué 40 segundos no no esto no me parece ahí estábamos vamos a ver bueno parecen bots parecen bots no me importa no me importa yo lo que quiero es el camuflaje no quiero quedar como el mejor gamer o sea que vamos a ver si logramos esas 10 bajas vamos ahí no me importa perder eh con bots ni siquiera quiero 10 bajas quiero 10 bajas 5, 3 7 8, 9 9 me quedé con el noveno me quedé con el noveno ahí boludo a ver vale 9 voy a tirar esto simplemente por los puntos vale voy a tener un poquito más de balas también uff se me saltó boludo de la puta madre a ver 9 íbamos no bueno ay no no lo maté 9, 9 10 ya lo logramos en teoría que malo soy tío que malo soy que voy a rankear si soy de madera boludo soy no no manco de madera boludo ay boludo pero le estoy agarrando tiros como 10 bueno tiros de la cabeza sería 12 11 vamos a contar como 11 12 13 me lo contaba bueno bien ya no voy a contar más vamos a contar hasta los 15 12 epa 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 me están valioseando 15 15 15 15 a ver voy a contar a ver si después el resultado final es el mismo llevamos 15 ¿no? vale ya conté como el fin lo que vamos a hacer bueno lo que en principio nos dice esta partida lo que en principio nos dice es que tenemos uff me pego me pego me pego me pego con la escopeta nos dice que si no se nos sale el juego ni nada parecido no vamos a bajar un poquito de volumen si no se nos sale el juego ni nada parecido eh la FR-556 ya sería de diamante acá en el mapa creo que es la primera vez que estamos en este mapa grabando un video y gano porque he ganado pero sin grabar y ganamos con el equipo no 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 vamos muy empatados boludo que voy a cantar victoria yo no fui Juan y con vos boludo yo pierdo hasta los entrenamientos madre mía enemigo vamos a tirar esto vamos a tirar esto ya nos faltan balas por donde vienen los enemigos, los malos, los que nos quieren asesinar por qué carajo por aquí bien bien, 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 bien vamos a tirar esta granada voy a tirar la PEM así tiro esto a ver si me puedo clavar a uno con esta granada mirá mirá mirá, mirá que casualidad carajo a dónde va bueno, era un bot un poco un bot muy contento me hago el alegre y bueno, bueno, bueno cosas de los de los jugadores de madera vamos a ir estamos en batalla de clanes y esta partida no es por la batalla o sea que estamos perdiendo el tiempo quiero ganar al personaje que me falta que es Pharah con sus accesorios pero bueno ahora estoy contenta porque ya tenemos nuestra segunda arma en diamante y amigos y las vamos a conseguir tengo hasta el Koshka en oro la Oden esta nueva que salió obviamente no la tengo con ningún camuflaje ya iremos haciendo con armas nuevas nuevos videos y lo que fuera necesario a ver voy a hablar voy a relatar esta mierda no 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 uy boludo la puta madre a ver voy a poner las pelas lo que pasa no lo que pasa voy a poner el cuerpo Ahora sí, les meto una torrenta y les cuesta todo el mundo Bueno, bueno, bueno O sea que tendríamos Quiero que ganemos rápido No necesito muchas bajas, no es para el clan O sea que vamos a aprovechar Y vamos a ganar rápido la partida No queremos acá estar tiroteándonos con vos todo el día Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos A ver Se puede perder pero lo veo difícil A ver si ahora... Si ahora que todos están dando de atrás Está palmado Tango down ¡Esperta! 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 Es meto torreta, eh, es meto torreta ¡Vamos a ganar! Los caballeros Abarcamos la zona ¡Oh! ¡Vamos a ganar! Bueno Siento con el tirano, ya parece estar ganado esto ¿Ves? Vos me mataste las últimas dos veces, cabrón Vamos a acudir para arriba Bueno A ver A ver ¿Qué pasó? A ver A ver MVP Vamos a ver La pantalla final, claro Eso fue recién al último ¡Qué buena tarjeta de visita tenemos! ¡Qué buena tarjeta tenemos! A ver Mmm Yo diría que está Yo diría que está ¿Vale? Ahí está Rambiotito Vamos a ver el gestito de Rambiotito Agarra la sandía Y Etuch Tomala Bien FR-556 Camuflaje de diamante Desbloqueado Ahí está Se puede ver Se puede apreciar Toca para continuar Siguiente Siguiente Bueno Ahora Como este es el video Inicial Digamos El primero Aunque es la segunda arma Para que vean Ahora estoy con la M4 ¿Vale? Vamos a ir a la M4 M4 Armero Camuflaje Estoy usando esta O sea Llevo 20 de 150 Y todas llevo 1 Créanme O sea No es que jugué Mirá BK-57 Armero Camuflaje 1 de 150 A ver Vamos acá KN-44 Armero Camuflaje 1 de 150 ¿Qué vamos? La primera Sacando la K-47 Type 25 A ver 1 de 150 Lo observan, ¿no? Esto va a estar en video Le pueden dar el pausa Si voy rápido Pero para que lo vean Armero 1 de 150 O sea que de todas Ni hablar de los francos Ametralladoras O fusiles De todos Me faltan Las 150 partidas En algunas son 100 En algunas creo que menos No son todas 150 partidas Pero bueno Ahí tenemos El camuflaje De diamante De la FR-556 Vamos a equipar Lo que se llama Armero Camuflaje Ya está equipar Vale Ahí está En diamante Mira Y para el video Esto No Lo que tengo que hacer Es el ritual Si Vamos a desequipar De todo Y ahora van a ver Lo voy a hacer Adelante de todos A esto Ojo, ¿no? Vamos a personalizar Amuleto Fuera Toda La dejamos Sin nada La armita Ahí la tenemos Le damos al más Le voy a hacer Una captura de pantalla De esta manera ¿Vale? Y esta misma va a ser Le voy a quitar el fondo Y se la vamos a aplicar A la miniatura de YouTube Así que bueno Nada Nos vemos en otra Nos vemos en otra